Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no suelo hacer mucho de este tipo de cosas Pero sí que es verdad que hoy este vídeo está promocionado, ¿vale? Está promocionado por Insta360 Específicamente esta cámara, Insta360 Go Es una cámara muy, muy, muy pequeñita Os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? La propia cámara solo es esto de aquí ¿Vale? Mirad lo pequeña que es Entonces, ¿por qué me mola tanto esta cámara? La puedes usar mientras juegas Veremos la perspectiva que ve el propio jugador O sea que vosotros estaréis viendo en este vídeo, durante todo este vídeo Lo que veo yo, o lo que vi mis compañeros que lleven la cámara puesta ¿De qué maneras nos podemos poner la cámara? Eso me preguntaba yo ¿Sí? Por ejemplo, primera opción, ¿vale? Es este pequeño colgante, con el cuello, pam Por debajo de la ropa Ya está A ver, muévete un poco la camiseta Imposible Segunda opción, tenerla quieta La puedes poner quieta porque, por ejemplo, yo estoy solo aquí, ¿no? Y me quiero grabar, pero quiero ver toda la pista Bueno, esto Vas a hacer tus highlights y tal ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quieres una cámara que lo pueda hacer todo? Insta360 GO Vas a tener el link en la descripción Y la última opción es la que vamos a usar La más típica, la más fácil de poner Es con una gorra o con una cinta típica de jugar a baloncesto Es como un clip Todo está con imanes ¿Vais a escuchar el ruido de cómo la pongo? Oh, mama Y queda así Quiero que veáis un poco todo tipo de imágenes En defensa Una entrada Un triple Tal Y pasamos con el vídeo de hoy, ¿vale? Que es un vídeo muy guapo Baloncesto contra fútbol Nos enfrentamos con Spursito Con un jugador profesional Kiwi, yo Hacemos dos equipos Bueno, es una locura Y creo que os va a encantar Pero antes vamos con esto Esto está a mi cabeza Vas, bro, ¿cómo estás? ¿Bien? Oh, what? Te has crecido ahí con el behind the back, ¿eh? Pero te la paso yo Catch and shoot Voy botando, voy botando Bro, hay que meter, ¿eh? Ahora no estáis en el pecho de Kiwi No lo puede decir cualquiera No lo puedo decir cualquiera No lo puedo decir ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Oh, mamá Quitamos esto Que es la gometa protectora La enchufo La aplicación de Insta360 GO Voy a mi cámara Y veis los vídeos No os quiero hacer spoiler Del vídeo que grabamos De Baloncesto contra Y ahora para grabar Es muy fácil Porque quitamos esto Ya con la cámara suelta Puesta en la cabeza En el pecho O donde sea Desde el control de Bluetooth Pam Me aparece aquí Le damos Easy money ¿Easy money? No sé si dice No, no Tiene tres modos Podemos hacer vídeo Si es que lo haremos nosotros más Porque esto es un canal de YouTube Puedes poner cámara lenta Ustia, ahora vamos a hacer una enterita No vamos a dar la lenta, hermano La foto Timelapse En plan, una cámara súper, súper rápida ¿Qué te parece? En mi primer sueldo de YouTube Me la pillo Bienvenidos todos al canal de Tresco Este chico se acaba de abrir un canal Así que si te suscribes ahora mismo Tendrás mucha suerte Durante los próximos 20 años de tu vida No, 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 me estás viendo Esto va a salir de fiesta Qué malo Cazados ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco Hoy estamos en el reto definitivo De verdad Bro Saluda aquí Saluda aquí ¿Qué está grabando? Saluda más aire Vamos a enfrentar Fútbol En el team fútbol Que son Kiwi Y Spurs Súper fútbol Semiprofesionales Juegores del fútbol Club Barcelona Ya están llorando Contra Team Basket Mazaira Juegores profesional Y una de mis mejores amigas ¿Cómo está el top? Muy bien, muy bien Y conmigo El mejor jugador del mundo De baloncesto Sí Entonces Juego en Estados Unidos Y en el Barça Contra Don Si El reto será muy fácil Tienes que chutar Cinco penaltis cada uno Después tres faltas cada uno Y nos atacaréis en dos por dos A mí y a él que estará deportero Entonces nosotros Iremos al campo de básquet Y haremos exactamente lo mismo Haremos cinco tiros cada uno Tres triples cada uno Y atacaremos dos veces En dos por dos A Kiwi ¿Qué es básquet? Hay una cosa muy especial En el vídeo de hoy Hay esta camarita, ¿vale? Que ya habéis visto Que he hecho la review justo antes Que es Instagram 60 Go Que lo que hace es grabar En primer plano Lo que va a estar viendo Martín Todo momento ahora Y yo me la pondré Para jugar el reto de básquet, ¿vale? Entonces está muy guapa Tendréis en la descripción Nada más Son pesadísimos Nunca más les pongo nada A estos dos Me cago un... ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal de Tresco! Vale ¡Ya! ¡Let's go! ¡Let's go! Vale, dale, dale, rápido ¡Son cinco, son cinco, son cinco! ¡Cumplisa! ¡Otro, otro, otro! ¡Uau! ¡Último! ¡Último! ¡Qué guau! ¿Cuántos metiste? Tres de cinco Vale, bien Está bien, está bien ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eh! ¡What's up! ¡Eh! ¡Qué tanto! ¡Ooooh! ¡Cuatro de seis! ¡Cuatro de seis! ¡Bien él! ¡Qué paradón! ¡La primera que se para en toda la vida! ¡Cuatro de siete! ¡Oh! ¡Qué paradón, bro! ¡Qué paradón! ¡Oh! ¡Estoy bravo, hostia! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es bueno! Es como que el cerebro te hace... ¡Te voy a regalar unos planos! ¡Me saca algo! ¡12! ¡Bien! ¡Chuta! ¡Va aquí! ¡Ah, qué molazo! ¡Esto es la cámara, eh! ¡Vale, pues ya estamos en la pista de baloncesto! ¿Os acordáis de los resultados? ¡Sí! ¡Vosotros tiran! ¡Los tenéis que ver vosotros! ¡No, no, no! Eh, vamos con tiros libres. Tengo cada uno. Cinco de diez. Vamos a tirar nosotros diez tiros libres. Esto tendría que ser fácil. ¡No, pero con un jugador profesional! Y un ex-jugador de Estados Unidos. Ahí es con Gaby Marín, el equipo de la Leporo. Y vamos a probar a ver si podemos superar a Spurs y Kiwi. No van a poder. Han metido cinco penaltis de diez. Vamos a intentar superarlo por ahora los tiros libres, ¿vale? Voy yo con la camarita en la cabeza. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué ridículo! ¡Con un meter una ventana! Si no, no, voy a decir. Si no meto, si no metemos ocho de diez, hemos perdido. Uno de dos. ¡Vale! Estos cerrados, ven aquí. Estos cerrados. ¡Muy fácil, muy fácil esto! Vamos con el segundo reto a ver si es más difícil. Vale, vais a ver ahora las faltas de estos dos. A ver cómo lo han hecho, ¿vale? Ahora habréis visto los tiros libres, ¿vale? Ahora vamos con el segundo reto que son las faltas. Podéis escoger tres posiciones diferentes para chutar cada falta. Ya está, ya está. Pero todo seguido. Vamos allá. Vamos, sí, hay que demostrar, ¿eh? ¡Cómo están! ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, qué golazo! ¡Pera, espera, espera! ¡Tira, tira! ¡Va, chuta, chuta, chuta! Pero mira, mira bien, es que se ve como entre eso. Con la camarita. Vale. ¿Otro? ¿Uno de dos? Ya está, el vídeo ya está hecho. Ya está hecho, ya está hecho. ¡Uuuh! ¿No te acabo con la deuda increíble? Vale. Me está dando poderes. Tres, dos, uno. Ahora, me la caga, cero de tres. Lo he dicho aquí. ¡Ya! Lo siento. ¡Vamos, tío! ¿Quién es? Yo sé que lo siento. Venga, va. Yo sé que lo siento de verdad. ¡Oh! 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 Escúchame, hemos metido una, o sea, solo tenéis que meter un triple, pero ha sido un golazo. Tienen que ser triples verdes. Verdes, si no, no vale. Vale, por dos. Quiero probar de chitar un par de faltas yo. Pero tú sabes cuál. Bueno, ahora que... Vale, ¿cómo nuestros compañeros... Solo una falta, la mía, eso sí, golazo. Vale, entonces, ¿cómo ha sido un golazo y nuestros compañeros de fútbol no han dado la talla? ¿Cuál eres profesionales? ¿Juego yo en segunda división? ¿Juego yo? ¿Pregúntale? ¿Qué haremos? ¿En vez de tirar triples, tiraremos desde medio? ¿Juego yo en segunda división? Desde medio campo. Solo medio... Tres tiros cada uno. Es un medio campo cerquita, ¿eh? Yo haría el área contrario. El triple contrario. O sea, desde aquí. Uno no vamos a meter. Vale. ¡No! Quiero que no falle ni un tiro. Este tío es juego mundial, ¿eh? De pequeños. Ahora quiero que falle los dos que le quedan para yo hacer el GameWinner y quedar como la estrella, ¿vale? Eso es lo importante. No va, no va, no va. No va. El último. El último. Ahora meto el último. Y soy el héroe. ¿Tienes? ¿Estás grabando? Tres. Para poder ganar. Yo confío. Has jugado en el Barça y en la NBA de Primo. ¡Uy! 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 Ahora entiendo tu vídeo de por qué me he hecho el del Barça. ¡Ja, ja, ja! ¿Entiendes el de por qué me fui a Estados Unidos? Me guiáis un poco. Me guiáis, ¿vale? ¡Va! ¡Sí, ábrete! ¡Tri, tío! Vale. ¡Guíate! ¡Sports, dale de medio campo a uno! ¡Sí, Spurs! Si Spurs mete, nos la jugamos todo en el último reto, que es dos contra uno. O sea, dos contra uno. Y todo el mundo se suscribe, todo el mundo se suscribe. Claro, una asistencia de un jugador de segunda división y... ¡Ah! ¡Empate, empate, empate! ¡Empate! 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 Nos lo jugamos con el dos por dos. Me trae, dos por dos. ¿Tienes tu pues? El dos por dos. O sea, me atacáis vosotros dos a mí, con el de portero, tenéis tres veces. Espera, empiezas desde el área, tú. La técnica es Me la pasas a mi y yo gano ¿Quieres el segundo paro? ¡Venga! Mi cadera saca, mi cadera saca ahí, eh No ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Tú! ¡Para de la caña! ¡Para! ¡Para! ¡Ja, ja! Soy el p*** Ramos, tío Quiero una falta, una falta Para demostrar lo bueno que te pones Has chutado seis ya, tío ¿No te cansas? ¡Guau, qué bueno eres! Me da muy bien con este por favor Pues va El resultado que ha sido, ¿Veis hecho? Uno de tres Uno de tres, un golazo de tres Yo contaría uno y medio A ver ¿Quién habéis escogido para descender? Es muy bueno Pero tiene... Es más tirador Sí, soy más tirador Como hemos podido ver Como hemos podido ver ¿No desfendes tú? ¿Qué remedio? Venga, va Es la segunda vez que juega básquet en mi vida Es mentira, ¿eh? Juega básquet en plan Cada semana ¡Oh, tresco bol! ¡Tresco pelota! ¿Queréis qué? ¡No! ¡No, ya está! A la que toca ahora Aro, aro, aro No, sí, sí No hay rebote ¿A quién defiendas? Yo, sinceramente, creo que se la van a jugar A hacerse el tres el héroe O sea, que tirará un triple Vale, me he quedado con tres Me he quedado con tres O madre Sí, va Vamos, joder, va Haz falta, haz falta Felicidades, ¿eh? Felicidades, ¿eh? ¡Dajiró! ¡Venga, ya está! Hasta aquí se queda el vídeo Venga, venga Felicidades, ¿eh? Lo que quedaremos Es que el baloncesto es un mejor deporte Que el baloncesto Muchísimas gracias por hacerme perder He metido yo más Es verdad que habéis fallado demasiados penaltis, por ejemplo Hay que ser autogénico Pero si me dejas un segundo la bola te voy a demostrar que Todos estos que estáis viendo este vídeo Que todavía no estáis suscritos Tenéis que meter vuestra suscripción Tengo un mensaje muy importante Antes de irnos, es algo que ya dijimos en el último vídeo ¿Dónde? Kiwi anunció que Estrenaba canal y lo estrena hoy Ahora mismo tenéis un vídeo en el canal de Kiwi Quiero que vayáis ahí, suscribáis, cargáis like Y que comentéis El primer día quiero que tenga 5.000 suscriptores, no, el primer día quiero que supere El canal de Reyes, 10.000 suscriptores No, quiero que todos, todos, todos Vayáis para allá ahora mismo y os suscribáis al canal Y comentad si queréis Que me enfrente uno contra uno contra tres Nada más chicos, espero que os haya encantado De dejar un like, suscribiros en los estáis, activar la campanita Para no perderos ningún vídeo, nos vemos en la próxima ¡Chao!